Que te vaya bien Me dijo mi ama cuando me fui pa'l norte Me dio la bendición Y mi virgencita me sirvió de pasaporte Cargando una mochila con muchos sueños Buscando lo que carecí de pequeño Y aunque sé que mis viejitos se esforzaban Al trabajo la boca gorda sudaban Pero como éramos varios en la casa Compartir siempre tocaba Agarré un camión Rumbo a la frontera Y el coyote me esperaba Íbamos un flotón Pero en el camino uno que otro ya no aguantaba Varias cosas en el desierto peligras Pa' acabar la hay que cuidarte de la migra Si es que no te quedas a medio camino Suena duro pero es cierto lo que digo Varias cosas que mire allá por los cerros Son cosas que yo no olvido Pero mi destino todavía marcaba lejos La mochila lomo y luego un calorón Se quedaba atrás paso a paso al rancho Y en eso me llegaron fuerzas de motivación Ya he entrado ni modos que me le rajaran Había que entrarle a la acción El día del levantón Ya de varios días que llevaba en el camino Se cumplió la misión Junto a dos carnales que se calaron conmigo Que no diéramos por estar en el rancho Créanme que me acuerdo y si se siente gacho Disfrutar de una comida allá en la casa Y estar conviviendo junto con mi raza Pero no hay fecha y plazo que no se cumple El tiempo de volada pasa ¿Cómo te va, Quequén? ¿Cómo están tus hermanos? Mi hijo el mono también gaba ¿Cuándo piensan venir? Acá los esperamos Les manda saludos, chava Tu papá y yo ya les echamos de menos Pero Dios me los pida y eso es lo bueno Las palabras que se oyen en las llamadas Es normal de su madre preocupada Pero acá hay chamba y nos echamos la mano Pa' que no nos falte nada Manos de mi agüita y por allá nos vemos luego Ganas no me faltan del rancho volver Todos por allá ya nos miraremos de nuevo Para estar en familia como lo fue en el ayer Gracias a Dios le doy que cumplí mi sueño Que muchos osan de querer